Entonces nada, vamos a crear un modelo Vamos a crear un modelo y vamos a irnos con lo fácil y lo sencillo primero Vamos a crear nuestro modelo que diga Book ¿Y qué yo necesito para el Book? Yo necesito un ID Necesito un Book Name, necesito un Author Necesito un Tipo Y digamos que con eso lo tenemos Tenemos un ID, tenemos un nombre, tenemos un Autor y tenemos un Tipo Entonces ¿Qué pasa? Que yo puedo tener mis otros atributos que yo vaya a necesitar, lo puedo ir creando Pero primero tengo que crear la base Entonces para crear la base primero creo la base Entonces vamos a añadir una cuestión que se llama contexto El contexto es, a ver, yo tengo varias formas Yo tengo varias formas de trabajar con una base de datos La primera es que yo puedo agarrar e ir y crear la base de datos y trabajar sobre la base existente Y eso es completamente válido Ahora, también puedo agarrar y hacer eso y utilizar una herramienta que me facilite el trabajo sobre esa base de datos Yo puedo agarrar y tirarle directo Yo puedo crear un método aquí, yo puedo agregar simplemente ADO Y agarrar y comenzar a trabajar sobre una base de datos existente De hecho podemos hacerlo Podemos agarrar y venir y decir Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así Vamos a decir que yo vine a SQL Management Studio Me conecté a mi base de datos A mi motor de base de datos Creé en mi base de datos Creé en mi tabla Le puse el ID de tipo entero Especifique por aquí que es autoincrementable Que es Identity y que empieza en 1 Luego puse name De tipo bar chart 50 Y luego puse author si mal no recuerdo Author bar chart 50 Y luego puse type Bar chart 50 Y luego guardé esa tabla Y le puse book Pero en plural Porque es una colección de ¿Verdad? Y eso es base de datos Yo no tengo que explicar eso Eso es base de datos Y ahí usted se puso sus relaciones Hizo todas sus cuestiones que tenga que hacer Entonces luego vino Y usted agarró Un proyecto Digamos que Aquí Repositorio Entonces yo puedo venir Y decir ¿Sabes qué? Vamos a crear una carpeta De servicios Y dentro de la carpeta de servicios Yo me voy a copiar esto de acá Y en este caso La vamos a llamar No addo repository Sino que le damos a llamar Book Store Bookstore En minúscula Deja ver Si en minúscula Bookstore Y vamos a llamarle addo Y vamos a llamarle Service Y luego Yo tengo Dentro de este señor Yo tengo todo esto Y acá Quitamos Usamos esto Elimino esto Quitamos esto Y acá Es esto Y aquí entonces Busco del connection string Y el connection string Pues yo tengo que crearlo Y como creo un connection string Y como creo un connection string Sencillamente me lo robo De un lugar No tengo que saber Como se crea un connection string Aquí Aquí vengo Y copio esto Para copiar la estructura completa Que es solamente hasta aquí Y eso es un archivo JSON Yo no tengo que explicarle que es un archivo JSON Ustedes si no lo saben Tienen que buscarlo Yo lo único que tengo que explicarle Es que un archivo JSON De configuración Llamado app settings Es el que se utiliza Para usted Añadirle Unas Unos parámetros Por así decirlo Que usted pueda cambiar En cualquier momento Sin necesidad De compilar Nuevamente la solución Porque imagínese Que yo tuviera Esto Esta cadena Directamente En el En el computador En el código fuente Del aplicativo Imagínate que entonces Ya cuando vayamos a pasar a producción Entonces hay que llamarte a ti nuevamente Para que compiles con la nueva cadena Eso no es posible Tú tienes que tener un archivo base De configuración Que en proyectos antiguos Era el config El app.config En estos proyectos Es el app.setting Y puede ser un archivo De cualquier tipo Puede ser un XML Puede ser un .text Pero en este caso Se escoge un JSON ¿Qué es un JSON? Bueno pues Investíguelo por su lado Pero es una forma De compartir datos En web Entonces por eso Es una forma popular De establecer Comunicación O sea poner Cosas para configuraciones Que cambian Dentro de la ejecución Del proyecto Según el ambiente Donde estén Usted la pone En los app settings Entonces luego Digamos Que usted Tiene obviamente Que cambiar La base de datos Porque ahora Es bookstore Y sigue igual El nombre de mi computador Que es el server Y SQL Server Que es como yo lo nombré Cuando instalé Esa instancia De SQL Server Y luego ponemos Trusted Connection En Multiple Action Result Sets Igual a True Creo que me falta Otra cosa Pero bueno Mientras tanto Vamos a intentarlo De esa manera Y luego entonces Tenemos nuestro Book Service Donde yo le voy a decir Ya no lo hago así Sino que Como es en web Yo lo hago de otra forma En web Se hace De la siguiente manera Yo abro este señor Y me copio Voy a copiarme esto Si Me copio esto Recibimos El Configuration Recibimos Como una No como una propiedad Sino que lo recibimos Como un campo Y decimos acá Que tu vas a ser igual Al Get Connection Stream Perfecto Entonces puedo decir De forma directa De forma directa Que tu eres igual a esto Pero no eres tu Sino que eres tu Pero tengo que asignarte A ti en algún momento Por ende Primero Eres tu Y listo Entonces ahora si Entonces una vez Tengo La configuración Para yo Que la inyecte Por dependencia Y que inyecte La interfaz No la configuración Como tal Sino que inyecte La interfaz Que son las interfaces Tiene que reemplazar Programación orientada A objetos Entonces luego Venimos acá Y decimos Que el agregat Es un Book Y aquí Podemos cambiar esto Por Book ¿Verdad? En minúsculo Le damos Control punto Le damos Rename Contact to book Para que me haga Los renombrados En los diferentes lugares Donde debe hacerlo Pero para yo Poder ejecutar Este tipo de cosas Yo necesito Poder tener Un plugin Que se llama Un package Que se llama Microsoft Data Client O el System punto Data SQL Client ¿Qué pasa? Que siempre se va a recomendar Utilizar el segundo Que es el Microsoft Data Client Porque El primero Depende del sistema operativo En el que usted está Que es Windows Y el funciona bien En Windows Y tú vas a probar Tu aplicativo Y va a funcionar bien En Windows Pero no Te va a funcionar Si tú te lo llevas A Linux Este El Microsoft Punto Data Client Es más genérico Y si funciona En Linux Y en Mac OS Entonces venimos acá Y le damos Find and install The latest version Si yo estoy seguro De que yo estoy trabajando Con el framework Que es la última versión Yo lo doy acá Si yo estoy trabajando Con el framework 6 No puedo darle A esta opción Tengo que darle aquí Install with package manager O vengo yo De forma específica Y le doy clic derecho A mi proyecto Y le doy aquí Donde dice Manage Nuget Packages Y yo voy Y busco Por mi cuenta En browse Yo busco De forma específica El paquete Que yo necesito Entonces En este caso Yo le voy a decir Que él me lo busque Y le voy a decir Install with package manager Y fíjate Que él me abrió Me abrió lo mismo Que yo le acabo de enseñar Y vengo acá Y busco La versión específica Que yo necesito Para el proyecto Que yo estoy trabajando Como yo sé Cuál es la versión Que necesito Usted viene para acá abajo Y usted verifica Cuáles son los requisitos En este caso Esta me funciona Con .NET 6 Me funciona Con .NET Standard B2 Y me funciona Con la versión 8 Que es la que yo estoy trabajando Así que Perfectamente Puedo darle A instalar Instalo eso Y una vez instalado Pues ya yo puedo venir Nuevamente A mi bookstore service Y le doy aquí Y ahora le doy Using Para que él me incluya Esas extensiones De este lado Y ya yo tengo De esta manera Entonces ya yo puedo venir Acá Y decir Insert into ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama Books ¿Verdad? Entonces Dice Que el primer Valor Que voy a insertar Es ID Y el segundo Es name Perfecto Pero el tercero ¿El tercero cuál es? El tercero es Si me voy a tablas Vengo a Books Vengo a columnas Vengo a author Y pongo author Y aquí es author Y luego la siguiente Es type Y pongo type Y no tengo Este siguiente Entonces ¿Qué voy a insertar? ¿Qué valores? Bueno pues yo voy a insertar Un parámetro ID Que puedo llamarle Misa Yo puedo llamarle Como yo quiera Y no importa El parámetro Tiene el nombre Que usted le dé la gana El parámetro No tiene que llamarse Igual Que el campo Aquí usted tiene que poner Los campos Eso es base de datos Eso no es programación Ahí usted pone Los campos En los cuales Usted quiere insertar ¿Verdad? Entonces Insert into Books Nombre de la tabla Eso es base de datos Tenemos el ID Tenemos el nombre El autor y el tipo Values Abre paréntesis Y usted pone el nombre Usted asigna parámetros Aquí se supone Que usted puede poner Los valores Usted puede perfectamente Interrumpir esto Y convertir esto En una Usted puede decir Ah mira Yo voy a usar Aquí Voy a usar un String Interpolation Y yo voy a venir acá Y voy a decir Ah mira Tú me vas a insertar aquí El Lo que me pasaron Que es El book ¿Verdad? Y me pasaron el book Book Punto ID ¿Verdad? Te puede hacer eso Pero no es correcto Porque ahí Te pueden pasar Data sucia Con el objetivo De romper tu programa Y que tu programa Inserte el código malicioso Y ejecute algo malicioso Como por ejemplo Un delete Porque yo puedo pasarle Una Un apóstrofe Y luego pongo Delete from Y él va a ejecutar Esa instrucción Entonces por eso Pasamos parámetros Porque cuando yo Le especifico un parámetro Ya El Todo el engramado El engramado Que hay En este asunto Filtra Lo que Se va a ejecutar Y quita Cosas Y simplemente La ejecución Se va a detener Si Si tú no respetas Lo que tú está pasando Ahí Entonces ¿Qué nombre le ponemos? El nombre que usted quiera Pero trate de ser Un poquito Inteligente En este sentido Y póngale nombre Que hagan referencia A lo que usted está insertando Entonces le ponemos Arroba ¿Por qué el arroba? Eso es base de datos Ponemos arroba Porque usted puede tener Un parámetro Usted no puede decir aquí Insert my ID El parámetro No puede llamarse igual Que ningún campo Que haya En la base En la estructura Entonces Como es a veces Sin querer Usted puede agarrar y decir Ah bueno Mira Ahora yo le voy a llamar Identificador Y eso te funciona Excelente Pero supone que después En la Hay un campo Que lo crean En esa estructura Que se llama Identificador Ya te jodiste Entonces por eso Le ponemos el arroba Le ponemos el arroba Y le ponemos El mismo nombre del campo No es obligado Claro que no Pero Recomendado Claro que sí Entonces Identificador Y le ponemos aquí El nombre del identificador Que usted está mandando Que en este caso es Book BookID Ahora bien Como nosotros Construimos esta tabla Para que el ID Sea autoincrementable Pues no tenemos Que pasar el ID Eso es base de datos Eso no tiene nada que ver Con programación Pero vamos a pasarle Aquí entonces El arroba Name Le pasamos aquí El arroba Author Y le pasamos Que rayos Hice Le pasamos El arroba Author Y le pasamos El arroba Type ¿Verdad? Si solamente pasamos eso Luego le pasamos El connection Stream Entonces Así como le pasamos Esta Este SQL command Que decimos Insert into Bla 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 O sea que creamos Una instancia De SQL command Y le pasamos Primero El string Quitamos el string Interpolation Porque no le estamos Usando Y luego Tenemos que decirle Que le vamos a añadir Un parámetro Que es lo que nosotros Buscamos aquí Pero le añadimos El valor Que queremos mandar Y aquí Ponemos Arroba Name Arroba Author Y Arroba Type Y decimos Entonces ¿Cuál es el valor Que le vamos a pasar? O Lo que habíamos puesto En Type Y aquí O Lo que habíamos puesto En Author Y aquí Lo que habíamos puesto En Name Y todo lo demás Lo eliminamos Porque no me sirve Listo Entonces Luego Cortamos Un query Le escutamos La transacción Con commit Si hubo un error Decimos transaction Rollback Cerramos la conexión Siempre en el finally Eso Es Programación 1 Si la dio Conmigo Se supone Que eso Lo tienen Se supone Que lo entendieron Si no lo entendieron Pues Debieron preguntar En sus momentos Luego tenemos El delete El delete Que es lo que tiene Delete from books Donde El ID Sea Igual Al Book ID Y le pasamos La conexión Y aquí El Book ID Va a ser Igual Al ID Que me Pase Eso Es Programación 1 Pero no Les voy a explicar Esto en general Porque realmente No nos No nos Sirve Porque no Lo vamos a Utilizar Tenemos Luego el Book Tenemos El Get By ID Y Tenemos El SQL Y Tenemos Acá Select All From books Donde El ID Sea Igual Al Book ID Y acá Book ID Va a ser Igual Al ID Que me Pase En el Parámetro Que son Los Parámetros Tengo Que Buscarlo Por Mi Lado Que Son Los Parámetros Tengo Que Buscarlo Por Mi Lado Abre Una Conexión Aquí Entonces Creo Una Nueva Instancia De Book Que Tengo Estas Formas De Hacerlo Y Digo Acá Que El ID Va a ser Igual A Leer Del Reader Un Entero Que Se Llama ID Se Llama ID Y El Name Y El Author Y El Type Van A ser Igual En Este Caso Al Valor Que Se Llama Type En Este Caso Al Valor Que Se Llama Author Y Luego Tengo Que Voy A Obtener Todos Los Libros Y No Se Va A Llamar Contacts Sino Books Control Punto Rename Select All From Books La Conexión Aquí Voy A Retornar Book Un Listado De Books Donde Este Señor Va A Ser El ID Este El Author Y Este El Type Type Author Y ID Y acá En Update Tenemos Book Y renombramos Esto a Book Control Punto Para que Renombre En Todos Los Sitios Y Update Books Y Aquí Actualizamos Decimos Que El Nombre Va A Ser Igual Al Nombre Y El Author Va Va Ser Igual Al Arroba Author Y Ponemos Aquí De Una Vez Arroba Author Arroba Author Y Luego Tenemos Que El Type Eso es Base De Datos Type Va Ser Igual Al Arroba Type Y Todo Lo Demás Lo El 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 Where Decimos Where Contact ID Sea Igual Al Book ID Y Aquí Decimos Book ID Aquí Decimos Que Le Pasamos El ID Aquí Era Name Aquí Author Y Aquí Type Y Pasamos Type Aquí Pasamos Type Aquí Y Listo Y Ahí Tenemos Nuestro Método Genérico Que Nos Permite Conectarme A Ado A Través De Un Servicio Y Proceder A Realizar Las Transacciones De Insertar Actualizar Eliminar Y Listar Y Listar Por Un Tipo Ahora Que Yo Tenga Eso No Significa Absolutamente Nada Que Tengo Que Hacer Bueno Pues Tengo Que Utilizarlo Entonces Como Lo Utilizo Pues Me Plural Controler Añadimos Eso Y Vengo Acá A Home Y Me Copio La Estructura De Algo Me Copio Esta Estructura Vengo Aquí Y Obviamente Tengo Que Heredar De Controller Pues Heredo De Controller Vengo Y Heredo De Controller ¿Verdad? Y Ya Tengo Esa Estructura Base Y Así Como Cree Ese Controlador Pues Tengo Que Crear La Vistas Entonces Me Creo Acá Un Folder Llamado Books Y Ahí Voy A Crear Mi Index Me Copio Este De Acá No Importa Que Se Copien No Importa Que Se Llamen Igual Están Folders Distintos Pero Ya Este No Se Llama Home Page Sino Que Se Llama Books ¿Verdad? Y Y Aquí Tengo Welcome To The List Of Books ¿Verdad? Y Listo Ahora Bien ¿Qué Pasa? Que Yo Haga Eso No Significa Solamente Nada Vamos A Buscarlo Para Buscarlo Tenemos Que Venir A Share Y En Layout Entonces Vamos A Poner Este Nuevo Controlador Que Tenemos Y Vamos A Decir Books Vamos A Decir Que Va Buscar El Index Y Vamos A Poner Book List Y Si Ejecutamos Eso Vamos A Ver Que Tenemos Tenemos Que Si Le damos Click A Book List Tenemos Aquí Welcome To The List Of Books Y Eso Está Genial Eso Está Nítido Ok Perfecto Ahora Ahora Agarramos Y Hacemos Vamos A Traer Los Datos Vamos A Traer La Data Vamos A Insertar Data Primero Vamos A Insertar Data Porque Estamos Utilizando El Approach Database First Vamos A Insertarle Una Data Clic Clic Derecho Edit Top Rose Vamos A A Añadirle La Cenicienta Autor Desconocido O Disney Y El Tipo Fantasía La Vuelta Al Mundo En 180 Días Vamos A Ponerle Julio Verne Y Vamos A Ponerle Que Eso Es Ciencia Ficción Y Así Así Vamos Creando Los Registros Entonces Vamos A Venir Acá A Nuestro Proyecto Y Decimos En Bookstore Vamos A Inyectar A Este Señor Porque Yo Pude Agarrar Y Decir Oh Mira Tú En El Constructor Tú Vas A Decir Setor Para Invocar Un Constructor Yo Pude Decir Sabe Que Yo Voy A Tener Una Variable Yo Voy A Tener Un Private Read Only Que Va A Ser De Tipo Bookstore Service Entonces Debo Debo Importarlo Para Que Lo Tenga Y Vamos A Decirle Que Se Va A Llamar Bookstore Service Y Vamos A Llamarlo En Underline Como Es Privado Lo Llamamos De Esta Manera Yo Puedo Tener Eso Y Yo Puedo Venir Acá Y Decir Bookstore Decimos Que Tú Eres Igual A Neo Tú Eres Igual A Neo Bookstore Service Yo Puedo Venir Y Decir Eso Claro Que Si Pero Aquí Entonces Tengo Que Pasarle Unos Argumentos Que Yo No Conozco Que En Este Caso Son Del I Configuration En Este Caso Es Tan Simple Como Yo Buscar El I Configuration Recibirlo Y Mandárselo Eso Esta Simple Esta Genial Pero Que Pasa Que Imagínate Que Yo Tengo Este Servicio En 70 Lugares Y Después Yo Decido Añadible Que Para Crear Una Invocación Es Decir Crear Una Instancia De Mi Yo Recibo Ahora Un Parámetro Adicional String ADD Recibo Un parámetro Adicional Aunque No Haga Nada Con El Pues Entonces Porque Fíjate Yo Puedo Venir Y Decirle Lo Siguiente Para Que Me Entiendan Yo Puedo Venir Hacer Lo Siguiente Recibe Configuration Y Le Mando La Configuración Y El Funciona De Las Mil Maravillas Mirenlo Aquí El Funciona De Las Mil Maravillas Control S Mira Ahí El Funciona Y Eso Está Bien Pero Yo Agarro Y Después Me Pongo Decreativo Y Tengo Eso En 70 Lugares Imagínate Tengo Un Sistema De 100 Tables Tengo Que Tener 100 Pantallas De Las 100 Pantallas Yo Tengo Ese Servicio ¿Verdad? Ah SS Por Así Decirlo Y Fíjate Como Ya El Va Empezar A Reventar En Algún Momento Ya El Revienta Entonces Tengo Que A Los 70 Lugares Donde Tengo Ese Señor Para Poder Agregarle Ese Nuevo Parámetro Y A veces Es Tan Simple Como En Este Caso Mandarle Un Stream Vacío Cool Pero Hay Veces Que No Es Tan Sencillo Entonces Vamos A Configurar Las Cosas En Un Solo Lugar Entonces Yo No Voy A Crear Una Instancia De Este Señor Yo Voy A Venir Y Voy A Venir Aquí Mi Provencia Y Voy A Venir Por Acá Arriba Y Voy A Decirle Antes Del Build Yo Voy A Decir Build Builder Punto Services Punto Add Tracent Eso De Por El Momento No Le Pongamos Asunto Le Digo El Tipo Y Listo Ya Con Esto Yo Puedo Venir Recibir Ese Señor Por Inyección Entonces Ya Yo No Recibo Este Señor De Esta Manera De Que Crean Una Instancia Sino Que Yo Puedo Decirle Sabes Que Recibo En La Inyección El Orden En El Que Recibo Acá No Importa Porque Ninguno De No Importa Entonces Le Voy A Llamar Book Service Y Yo Ahora Digo Que Book Service El Que Voy A Utilizar Como Read Only De Tipo Local Va A Ser Igual A Ese Que Yo Recibí Por Inyección Y Listo En Este Caso Configuration No Lo Necesito Pues Lo Quito Porque No Lo Voy A Necesitar Lo Quito Solo Voy A Recibir Book Service Entonces Puedo Tener Una Variable Que Se Va A Llamar Books Que Va A Ser Igual A Book Service Punto Get All ¿Verdad? Y Como Get All Agarro Y Le Paso Eso A La Vista Y Luego Entonces En La Vista Y Luego Entonces Así Como Le Estoy Pasando Este Tipo De Datos En La Vista Pues Tengo Que Recibir Entonces En La Vista Yo Vengo Y Recibo Acá Arriba Yo Le Voy A Decir Que Yo Voy A Recibir Un I Arroba I Enumerable No Model ¿Cómo Es? Arroba Model ¿Verdad? Y Le Voy A Decir Que Voy A Recibir Un I Enumerable O Le Puedo Decir Una Lista List ¿De Quien? Tengo Que Buscarlo Y Lo Busco Por El Namespace ¿Cuál Es El Namespace? Este De Acá ¿Qué Es El Namespace? Debo Repasar Debo Repasar Entonces Digo Punto El Tipo Que Es Book ¿Verdad? Y Listo Entonces Así Como Ya Lo Tengo Como Como Ya Yo Dije Que Mi Modelo Es Igual A Una Lista De Ese Elemento Pues Entonces Yo Puedo Utilizar El Modelo Para Cualquier Cosa Entonces Yo Puedo Venir Acá Y Hacer Un Mix De Programación Con HTML Y Puedo Decirle Arroba If Model Es Distinto O Puedo Decirle Punto Any O sea Hay Contenido Eso Es Link Eso No Tiene Nada Que Ver Con 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 Es P Eso Es Link Lo Que Unico Tiene Que Ver Con Es 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 Arroba Que Yo Puse Ahí Y Ese Arroba Me Indica Que Yo Voy A Hacer Código De C Shark En Este Caso Entonces Si En El Modelo Hay Algo Porque Puede Que Te Vacío Y Si Está Vacío Entonces Me Puede Dar Un Error Si En El Modelo Hay Algo Yo Voy A Imprimir Un Diff O No Puedo Decir Una Tabla Y Puedo Decir Voy A Crear Una Tabla Esto Es Diseño Te Un Th Um To Tr Ah T D Entonces Yo Le voy A Poner Primero ID Voy A T T T T T para el name author y type y luego voy a tener acá un t-body y ese t-body cierra aquí abajo y yo voy a decir que si el modelo está vacío si el modelo tiene algo caso contrario simplemente voy a imprimir un solo t-head pero que tenga call span de 4 y que tenga acá no records fact ¿verdad? entonces en el caso positivo voy a tener esta estructura yo voy a tener for each for each por cada elemento en la colección del modelo yo voy a decir que voy a tener primero un table row ah bueno esto va dentro de un table row por cierto tr tr y cerramos aquí con un tr entonces tenemos t-body bla 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 tenemos entonces un tr que iniciamos aquí y por cada elemento voy a iniciar un tr con esta estructura pero ya no es con el id sino que voy a decir arroba item punto id y me copio esto mismo me copio esto mismo pero para el name para el author y para el type y aquí es name entonces organizo el documento vengo acá a edit le doy a advance le doy a format document y si no me lo está formateando es porque puede que haya algún error a ver vamos a seleccionar una porción en concreto vamos a darle edit advance selection bueno no me lo quiero erronear esto es de nada vamos a ver que pasa vamos a ver vamos a ejecutar ese asunto le damos a booklist y acá dio un error con la conexión porque dice que no acepta conexiones remotas añadimos el integrated security igual a aquí tenemos trotted connection tenemos multiple action result y tenemos el integrated security igual a listo y tenemos vamos a asegurarnos database engine estamos conectándonos aquí vamos a buscar correcto ese motor no es el correcto igual como queremos y va a dar el error de integrated security pero bueno ya ahí lo tenemos ok entonces ahora dice connection connection works successfully established but provider ssl entonces aquí le decimos esto no lo teníamos punto y coma le añadimos este y ahí tenemos y ahí tenemos nuestro listado y después usted le pone bonitura usted le pone chulería y cosas bonitas pero tenemos el listado entonces luego tenemos y decimos ¿sabes qué? ahora yo necesito editar y necesito necesito crear ah pues vamos a añadirle aquí un elemento que me diga yo puedo añadir un a y puedo decirle que tú vas a tener una clase y esa clase va a ser de tipo btn para que tengas esa ropita pero te voy a poner otra ropita y te voy a decir btn guión primary para que tú tengas la ropita de ese tipo de botón pero aquí yo te voy a añadir un asp action y te voy a llamar la acción create o añadir o la que usted quiera usted le pone la que usted quiera y le pongo el controlador no es necesario poner el controlador si a quien voy a buscar está dentro de mí mismo o sea estamos dentro del mismo lugar recibimos juntos pero por un tema de costumbre acostúmbrese a poner el controlador también y ponemos que es bugs y podemos digo lo hice donde no era no es un index de acá sino en este index de aquí ¿verdad? entonces ponemos eso allá arriba y vamos a crear esa acción porque si yo si yo le doy a ejecutar pues no va a ir a ningún lado pues sencillamente tenemos que agarrar y crear ese asunto y decimos create y vamos a devolver ya no es un listado de nada sino que simplemente devolvemos la vista ahora bien como devolvemos la vista yo tengo que indicarle el tipo de información que yo voy a tener allá entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? pues le digo a este señor que me lo puedo copiar pero ya le cambio el nombre y le digo y le digo create en lugar de este asunto le voy a decir que él va a recibir en el modelo esto ¿verdad? y que es agregar un libro agregar un libro y aquí welcome to to add book ¿verdad? y aquí pues yo voy diseñando y diseño a mi estilo como yo entienda que necesite agregar y y luego entonces yo para un tema de agilizar me voy a copiar de contactos API no de contactos API sino de acá vengo acá voy a la vista me voy a contactos voy a añadir el estudio code me copio esto que está acá no no me lo puedo copiar todo porque yo lo separe entonces nada vamos a copiarme esto y así como abro debo cerrar creo un formulario de creación que va a ir a la acción create pero en este caso va a ir al post porque uno es el get lo que creamos ahora es el get pero tenemos también un post entonces tenemos el formulario que va a ir a la acción post de este asunto y luego entonces pues le damos la bonitura y le ponemos la chulería que nosotros queramos tenemos algo parecido a esto que teníamos acá comentado que luego habíamos ido a los partial pero está todo vamos a olvidarnos no vamos a profundizar al nivel de partial porque lamentablemente aparentemente no estamos a ese nivel creamos un formulario sencillo que va a ir a una acción post que va a ir a un controlador vamos a ponerle por el controlador siempre aunque no lo necesitemos le ponemos aquí vamos a books ¿verdad? el controlador books y a la acción create y tenemos un div que tiene un road que tiene colmd12 y que tiene aquí un form group que va a tener un tamaño de md4 y vamos a tener para el nombre y luego vamos a tener otro pero ya para el author y tenemos un ASP validation que lo que me va a hacer es que esto va a utilizar jQuery & Austrusive para decirme hey mira tal cosa es requerida en caso de que sea requerida y tenemos entonces este abre aquí cierra aquí vamos a poner el otro y vamos a poner el type entonces tenemos un label que perfectamente pudiera ser un label de lo que sea pero tenemos un label que le decimos con la estructura y le decimos ASP for para el input y él va a buscar y va a buscar un input que se llame type entonces ahora hay un input que va también a ser para el type pero esto es del modelo o sea de lo que tengo acá en el modelo verdad si yo no tuviera ese modelo ahí pues no no pudiera hacerlo de esta forma ahora yo perfectamente puedo utilizarlo con controles estándares de HTML claro que si funciona a mil maravillas pero si ya tenemos el DSP pues vamos a utilizarlo y aquí le vamos a decir save en lugar de create le vamos a decir save lo que tenemos es un botón que tiene una ropita de primary y que tiene un submit así de simple y que luego cuando agarramos y creamos entonces la parte post de esta cuestión que es algo parecido a esto pero que recibe en este caso recibe el modelo que en este caso es book verdad y tenemos que importar ese using porque no lo tenemos y que le ponemos un nombre que en este caso va a ser model y que aquí que yo le pongo el validate anti-forgetting token para que obligatoriamente el único que puede hacerle un post a este formulario es el mismo lugar de origen de donde se esté ejecutando entonces tenemos el modelo perfecto tenemos que agarrar y crearlo entonces que hacemos si decimos decimos bookstore addoservice punto add y el que recibe pues va a recibir un tipo book entonces como el tipo que yo estoy recibiendo es el mismo que él necesita pues se lo mando sin ningún problema entonces le añado eso simple y sencillamente y retornamos a una vista distinta podemos retornar return redirect to action y le decimos la vista donde yo quiero redireccionar que en este caso va a ser el index entonces ahí redireccionamos al index pero que pasa que existe una regla en programación que me dice que yo no debería estar utilizando lo que se conoce como magic strings porque porque en el futuro quizá yo le cambie el nombre a esto entonces que hago pues utilizo una estructura que me permita determinar el nombre de una acción con algo en concreto y aquí le pongo name of y le pongo esto y ahí entonces él va a transcribir simplemente con el name of lo único que hace es que me va a dar el nombre de un asunto en string y listo ya si mañana yo le cambio el nombre pues él sencillamente va a poder trabajar sin ningún problema y vengo y ejecuto eso y vengo y me voy a mi book list y tengo ahí esos elementos aquí este botón se ve horrible y creo que no tiene nada porque nosotros no le pusimos absolutamente nada vamos al index y le ponemos aquí le vamos a poner un texto create new detenemos ejecutamos nuevamente vamos a book list y ahí podemos ver le damos a create new le ponemos un nombre caperucita el autor digamos disney realmente no fue disney pero está bien y fantasia con acento online pero nada le damos a save listo ahí está el registro entonces si nos vamos aquí a la base de datos pues tenemos el registro nítido y así entonces podemos seguir con el delete con el create y lo que sea entonces que pase que aquí cuando yo estoy devolviendo el listado completo todo está nítido todo está nice todo está heavy pero suponte que yo necesito entonces crear algo en concreto que yo necesite traer de 15 tablas de forma específica un valor o sea un conjunto de valores en concreto que hago ah me voy allí me creo una vista o me creo en la base de datos me creo un un procedimiento y que traiga esa información y digamos que está nítido eso está bien eso funciona heavy pero entonces yo voy a tener un montón de información un montón de cosas correlacionadas que no tienen nada que ver la una con la otra entonces para eso yo mejor trabajo directamente manipulando objetos claro hay falta el update y el delete usted lo crea por su lado porque esa es la magia de la programación yo no puedo decirle absolutamente todo lo que usted tiene que hacer yo le doy la guía usted completa lo otro y se rompe la cabeza y se maltrata y se da contra la pared y se tralla y se tira de un segundo piso y dice mierda ya encontré la solución todo era un punto y coma pero tiene que hacer su lado no solamente esperar aquí que yo le dé toda la clase entonces venimos acá creamos el delete creamos el update y verificamos y vamos añadiendo y que pasa si tal cosa y preguntamos profe mire hice tal cosa y no pude ahora bien entonces esta estructura no me sirve yo no puedo estar utilizando un servicio que se vuelve enorme por cada uno de los elementos que yo vaya a necesitar entonces ahí es donde viene una herramienta que no es fácil además esto de insert intrusive o sea eso es difícil eso es complejo entonces ahí es donde viene otra herramienta que llamamos entity framework con entity framework yo lo que tengo es simplemente una carpeta que vamos a llamar contexto y donde yo lo único que voy a tener es un archivo que voy a llamar lo que sea context lo que sea context que en este caso vamos a llamarle book context o book divi data context que a mi me gusta llamar application divi context lo único que va a tener es que va a leer de divi context va a heredar perdón de divi context divi context pero que pasa que divi context no existe porque divi context no está creado entonces que yo debo hacer instalar ese paquete y le voy a dar install with nugget package para especificar cual es el que yo quiero y además porque yo necesito no solamente eso sino otros entonces primero necesito el microsoft entity framework core especifico la versión en que yo estoy trabajando le doy a instalar vengo acá aplico acepto luego voy e instalo el sql server y le doy le doy a instalar y luego voy al tools y le doy a instalar y ahora si yo puedo venir y decirle aquí sabes que yo voy a utilizar entity framework core entonces que es lo primero que necesito estructura similar a la que yo tenía acá me lo copio no voy a hacer tan bobo vengo acá en infrastructure me voy a application divi context y me copio esto entonces que es lo que decimos acá obviamente esto cambia de nombre acá y cambia de nombre acá entonces que es lo que decimos tenemos un constructor donde recibimos una divi options que nos vienen por parámetro y le vamos a llamar opciones y se la vamos a pasar a la base y luego entonces que yo tengo que tener acá adentro tengo que tener un divi set por cada objeto de mi base de datos entonces yo puedo tener acá un divi set un divi set del tipo de la entidad en concreto que yo voy a manipular que es book le doy a este asunto para que me use ese modelo y luego le pongo un nombre en este caso books y es como es una propiedad debo iniciar el get y el set que es el set get y el set que son las propiedades lo busco divi set es una estructura de datos que son las estructuras de datos lo busco book es mi modelo es una clase que son las clases lo busco lo investigo entonces simplemente con esta estructura yo tengo que insertarla en algún lugar así como hice en el eh así como yo a este señor ah donde está donde está donde está así como a este servicio yo le inyecté en el constructor yo le inyecté esto realmente esto está mal yo no debo inyectar de esta forma yo debo inyectar de otro lugar verdad incluso yo pude agarrar y pasarle option a esto pero un tema de simplicidad como al final no lo vamos a utilizar pues simplemente lo ignoro entonces vengo acá en el programs CS y yo voy a crear una estructura un poquito distinta para este señor yo vengo y le digo al web me voy a venir acá al programs y me voy a copiar esta estructura y yo sencillamente le voy a decir a este señor que voy a que voy a venir aquí y voy a inyectar obviamente ella no se llama así sino que se llama Book Data Context y el Book Data Context va a leer de la cadena de conexión que se llama Default Connection y ya yo puedo venir y venir al Books Controller en el Books Controller en vez de recibir el Books Add of Service yo voy a recibir voy a comentar este y voy a comentar este y yo lo que voy a recibir es el Book Data Context voy a recibir acá el Book Data Context y voy a recibir acá el Book Data Context y vamos a llamar aquí a este señor Data Context o le podemos llamar Context por un tema de de orden y a este señor le llamamos Context y entonces aquí en lugar de esto yo voy a decir que el contexto local va a ser igual al contexto que me pasen por referencia y esto lo comento entonces ya yo aquí en vez de decir index.getall un método que allá tuve que diseñar de una forma súper compleja que yo no entendía y no necesitaba pues ahora yo puedo venir y decir de una forma más directa y más específica sabes que contexto punto el la propiedad por así decirlo que era Book y no lo encuentra por algo que estamos haciendo mal vamos a ver que hicimos mal este este esto no lo hicimos público obviamente si no está público no lo va a encontrar jamás entonces decimos Books y decimos punto lo que yo quiero hacer entonces ya yo tengo el contexto y tengo la tabla entonces ya yo puedo agarrar y decirle listamela tu lista listamela listo o sea ya yo puedo utilizar y esto no es Entity Framework esto es LinkU esto es manipulación de estructura de datos yo no puedo yo no sé manipular mis datos a través de LinkU o a través de funciones y métodos que me permitan manipular objetos porque esto es manipulación de objetos Entity Framework no tiene nada que ver con el ToList Entity Framework no tiene nada que ver con eso quien tiene que estar que ver con eso en este caso es LinkU y a LinkU es que yo le digo para listame ese objeto y listo y eso sigue funcionando y acá esto sigue igual pero aquí yo tengo que decirle ¿sabes qué? contexto punto books punto add el modelo y puedo decirle que me añado el modelo porque es el mismo tipo solo porque es el mismo tipo o sea en esta etapa yo pude hacerlo y ejecutamos para ver que en efecto todo está funcionando bien y ahí venimos nos vamos al book list podemos ver que en efecto me lista y si vengo acá y le pongo 444 444 4444 y le voy a guardar pues tampoco está guardando ah ¿por qué? porque yo después ah lo que sí tengo que añadir que esto ya no es LinkU esto es lo único que usted va a ver de Entity Framework lo único usted tiene que darle context.savechanges eso es lo único todo lo demás es LinkU todo lo demás es programación básica entonces aquí le damos a añadir 555 555 555 guardamos y mire ahí su registro y listo y ya usted tiene su asunto entonces ahora usted dice ah ok ya yo entiendo esto ahora vamos a hacer el Update vamos a hacer el Delete y ahora después después que yo lo hice con eso entonces es donde cobra sentido yo agarrar y decir todo lo que hemos dicho en las subsiguientes clases lo que no lo hice es que yo lo hice